El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quien participó por la reelección por Movimiento Ciudadano y no le favoreció, deseó al próximo presidente municipal de Taxco dar continuidad a los proyectos sociales. En un mensaje desde la oficina de presidencia municipal de Taxco, aseguró que él no será un obstáculo para el siguiente gobierno. Y decirles que gracias por la participación. Desde luego, quiero felicitar al virtual ganador, Juan Vega Redondo, a donde prácticamente nosotros lo que se pretende es que haya continuidad a los proyectos. Queremos hacer los proyectos que ya estamos realizados, que ya los tenemos aprobados, pues que los busque y que realmente vea si él tiene mejor suerte que tu servidor, que sea un bienestar para Taxco. Yo no voy a hacer un obstáculo para poder quitarlo.